Tras el inicio de la construcción de un parque infantil en el sector Brisas del Xilcayo, parte alta de la ciudad de Tarapoto, las autoridades se encontraron con la sorpresa que algunos vecinos habrían invadido la vía pública. Por tal motivo, vienen siendo notificados para poder continuar con la obra. Entonces no pueden afectar el parque como un pase de uso público, de uso de estas personas que tienen sus lotes acá. Entonces lo que se está viendo acá es que como ellos están en proceso de formalización, nosotros como municipal ya hemos colocado los sitios del parque y ellos normativamente tienen que dejar su acceso. Si no lo dejan, ¿por dónde van a ingresar? Entonces eso es lo que nosotros venimos acá con la parte técnica del área de catastro, que ya se han definido los puntos y en función a eso ellos tienen que dejar su acceso. ¿Esos vecinos han ido saliendo de a poco a poco, invadiendo la vía pública? Lo que pasa, mira, lo que pasa si tú ves acá, de acá del parque, tú mides los cuatro metros y todas las casas, el 99% de las casas construidas han dejado el acceso de los cuatro metros. Solamente hay uno en la parte posterior que no ha respetado y ha hecho un muro provisional, ha hecho un muro de ladril y cemento de concreto, pero que no ha construido casa. Simplemente, pues, a su elección de él, ¿no? Pero ya... La forma de criollada, ¿no? Para ir a propiedad. Claro que sí, entonces lo que pasa es que aquí se tiene que respetar este acceso que va a ser de uso de todos los vecinos que están acá, ¿no? Entonces esa es la idea. ¿Cuál va a ser el procedimiento con este vecino que ha sacado, que ha hecho su construcción? Mira, de hecho, el del vecino que ya a través del área competente de Catastro se le ha notificado ya, si no me equivoco, en dos oportunidades sobre la construcción de un muro dentro de lo que es el pase provisional que tiene este parquecito, ¿no? Entonces ahora, como ellos están en un proceso de formalización, pues es la municipalidad como ente competente quien tiene que verificar estos espacios y a través de eso darles la facilidad para que hagan el saneamiento físico y legal de esos lotes que tienen acá, ¿no? Los vecinos han logrado entender, tras varias visitas y coordinaciones, que se trata de una obra pública y el espacio de cuatro metros que deben retroceder es necesario para un libre tránsito. Sin embargo, uno de ellos, al parecer, hace caso omiso. Sí, no, ellos tienen conocimiento porque no hemos venido ya varias veces acá, con ellos se ha coordinado varias veces y en realidad el único vecino que no ha respetado estos cuatro metros es el vecino que está al fondo, ¿no? De no hacer caso, o sea, de no hacer caso, pues imagínate si ciertos terrenos no son parte de esta habilitación. Entonces, esto es un tema de un terreno privado que en el momento que él ha vendido, les ha debido vender con su acceso, pues, con la parte del frente. Porque, ¿qué pasa si la municipalidad decide construir alguna cosa acá? Prácticamente ellos pueden quedar cerrados ellos, ¿no? Pero como él está haciendo un parque, pero ellos tienen que dejar su espacio, digamos, para que puedan transitar libremente, no solamente la gente que vive acá, sino que la gente que viene de afuera, porque estos son espacios públicos. Este va a ser un parque, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que sí, pues esos espacios pueden servir para, digamos, para de repente poner algún negocito, pero ya básicamente ese acceso es de libre, digamos, de tránsito de las personas de las que están acá, ¿no? Ya va a ser un trabajo de la municipalidad, pero en todo caso, en el momento que él inicia su proceso de saneamiento, no lo va a hacer solo, tienen que hacerlo en grupo. Entonces, los mismos vecinos tienen que ponerse de acuerdo para obligarle al señor que deje, así como ellos han dejado los cuatro metros, que respete también la persona que está ahí, ¿no? Nada más, eso es el tema ya del área competente, que es catástrofe, que va a tener que ir viendo todos estos temas, ¿no? Problemas similares se podrían presentar en otras zonas, ya que se ha dispuesto la construcción de varios parques en Tarapoto.